Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis pasando un día estupendo. Como habréis leído en el título del vídeo, hoy lo que os traigo es un tutorial de maquillaje. Es un maquillaje para todos los días, lo que yo me suelo hacer ahora, sobre todo en esta temporada de primavera, utilizando pues tonos melocotón que a mí me encantan y que nos hacen ver muy jovial y con ese aspecto más fresco. Es el maquillaje que yo llevo el día de hoy. Es súper facilito de realizar, así que si quieres saber cómo hacerlo, pues quédate mirando que comenzamos. Bueno chicas, pues comenzamos con el tutorial de hoy. Como siempre, yo ya llevo mi tratamiento puesto en el rostro y vamos a empezar por la base. La base que voy a utilizar va a ser la nueva base de Charlotte Tilbury, que es la que estoy utilizando siempre últimamente, y es la Beautiful Skin. Yo tengo el tono 4 neutral. Así que nada, agitamos muy bien, como siempre os digo, para que se mezclen bien todos los componentes. Y ahora pongo un pan en mi dedito y nada, esto lo voy distribuyendo en las zonas centrales del rostro. Y con la ayuda de una brochita, en este caso voy a utilizar la Sigma Flaskabuki F80, voy a ir distribuyendo muy bien la base por todo el rostro. ¡Gracias! 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 Una vez que he aplicado la base, paso ahora a las cejas. Yo voy a utilizar el lápiz Precisely My Brow Pencil de Benefit y yo tengo el número 4. Así que nada, lo primero que hago es, ya sabéis, cepillar siempre la cejita para eliminar cualquier rastro de base que haya quedado al ponerla. Cepillamos muy bien. Y bueno, como es un maquillaje muy sencillito, muy básico para lo que es el día a día, yo en la ceja lo único que voy a hacer va a ser definir un poquito la colita que como veis ahí me falta más cabellito y nada, con eso va a ser suficiente. Lo único que hago es, pues, definir un poquito y una vez que he pasado del arquito de la ceja, ahí ya no hago nada. Y vuelvo a cepillar con mucho cuidadito, con suavidad y listo. Paso ahora al corrector, voy a utilizar Magic Way de Charlotte Tilbury y nada, cojo un poquito, como veis tiene el aplicador de esponjita, me meto muy bien en lo que es la zona del lagrimal porque desde ahí es de donde nace la oscuridad de la ojera y bajo un poquito con la ayuda de un pincel voy a ir distribuyendo y difuminando bien este corrector me meto bien en el párpado y ahora una vez que hemos puesto el corrector voy a sellarlo bien con los polvos voy a utilizar los de Charlotte Tilbury que bueno, me encantan estos polvos siempre os lo digo, pero es que es la verdad son maravillosos cojo un poquito sacudimos bien y nada vamos poniendo un poquito de polvo donde hemos puesto el corrector para sellarlo que no se mueva y paso ya con las sombras y voy a utilizar esta sombrita aquí que como veis es una sombra en un color melocotón que me encanta utilizar porque queda preciosa para lo que es el día a día se ve el maquillaje como muy fresco y muy bonito sacudimos bien, ya sabéis y comienzo marcando la cuenca y ahora con el mismo pincelito que hemos utilizado para marcar la cuenca voy a coger esta otra sombrita de aquí que va como en la misma tonalidad en la misma gama de color pero es un poquito más subida es más como tirando más al marroncito más que salmón es como un marroncito intermedio y la vamos a poner en todo el párpado móvil y la ponemos con el pincelito de difuminar porque no quiero que se vea tan saturada sino que se vea como un poquito más difuminada que no tenga tanta intensidad por eso la pongo con este pincel si quisiera que tuviera más intensidad de color pues lo cogería con un pincelito plano ahora voy a coger un pincel pequeño como veis de punta sesgada y voy a coger la sombra más oscurita esta sombra marrón chocolate y voy a trazar con ella un delineado pero lo vamos a hacer de manera que quede como muy difuminadito entonces mirad cogemos un poquito y voy a trazarlo desde la mitad del ojito más o menos hacia el vértice y mientras vamos trazándolo vamos también difuminándolo con un pincelito limpio vamos ahora a difuminarlo y vuelvo a poner un poquito más de intensidad ahí y vuelvo a tomar el pincel y vuelvo a difuminar listo ahora voy a coger con el mismo pincel que hemos utilizado para hacer este delineado voy a volver a coger la misma sombrita la marrón oscura sacudo y voy a poner un poquito justo a ras de pestañas inferiores pero nada solamente lo que es señalar el vértice para que este delineado quede más unido solamente ahí en la zona del vértice ahí lo que es el primer cuarto del ojo y con un pincelito para difuminar difumino un poquito para que se integre que no quede tan marcadito sino que quede difuminado listo y ahora ya sí paso a la máscara de pestañas voy a utilizar Pusa Places de Charlotte Tilbury listo y en las pestañas inferiores nada no pongo nada las dejo así limpitas por cierto me he dado cuenta ya hace unos días que tengo las pestañas más largas y eso es por el serum de pestañas que os enseñé de Freshly os acordáis pues llevo unos días dándome cuenta que tengo las pestañas pero bastante más larguitas así que está funcionando el serum y paso a dar un poquito de sol al rostro y voy a utilizar los bronceadores de Chanel y nada cojo un poquito con sabéis que utilizo para estos bronceadores esta mofeta que es una mofeta bastante grande y nada pongo un poquito para dar color al rostro y vamos con el colorete voy a utilizar este colorete que me encanta este colorete se ha vuelto uno de mis coloretes favoritos deja la mejilla jugosita y bueno tiene un color precioso mirad yo lo que hago es que porque es verdad que es muy pigmentado hay que tener cuidadito de no pasarse pongo aquí un poquito en la mano mirad nada ese poquito y ahora con una mofetita pequeña cojo lo que he puesto en la mano ¿veis? voy difuminándolo ahí también un poquito y ahora ya voy poniéndolo en las manzanitas mirad que bonito es además es que queda súper natural listo mirad es que queda precioso me encanta este colorete y listo paso ya a los labios voy a utilizar este perfilador de MAC que es en un tono nude pero tirando al melocotón se llama Valdiver y lo que voy a hacer es perfilar el labio y rellenar las comisuras así que vamos allá vamos a ver Con la yemita del dedo arrastramos un poquito el lápiz hacia el centro Y ahora ya paso al gloss y voy a ponerlo justo en el centro del labio Pues listo chicas, este es mi maquillaje diario para ahora para la primavera Que se ve como veis super fresco, muy jugoso Y la verdad es que a mi me encanta, que os parece, os gusta Bueno amores pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo A mi es un maquillaje que como os digo me gusta mucho realizar para mi día a día Sobre todo ahora en esta época ya de primavera Porque eso nos hace ver como más despiertas, con la piel jugosita Se ve como muy jovial, muy fresco Y nada espero que lo hayáis disfrutado y que os haya gustado también a vosotros muchísimo Si es así pues ya sabéis regaladme esa manita para arriba No vayáis del canal si aún no estáis suscritos Dadle al botoncito rojo donde pone suscribirse Activad también las notificaciones para que Youtube os vaya avisando cada vez que suba un vídeo nuevo Que de todos modos ya sabéis que son todos los miércoles y los domingos Ahora ya sí, un besito enorme a todas Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo Chao